Arrímate al Samán de la Suerte Con su sombra de fortuna te cubrirá Hola, bienvenidos al sorteo 6945 Estamos en el Samán de la Suerte Y para hoy, miércoles 10 de agosto Nos acompañan los delegados De la empresarial Lotería del Cauca En funcionamiento, Las Baloteras Y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete De la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga La rebaja y efecte a nivel nacional Y en el departamento del Cauca En Acertemos y Juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte Los invito a conocer el resultado para El Samán de la Suerte Gana el número 1 1 7 2 Verifiquemos el resultado Ganador número 1 1 7 2 11 72 Es el número ganador Delegado, confirmenos si eso es correcto Es correcto Gracias a todos, felicidades Recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad Fue el Samán de la Suerte